Es donde muchas veces entran los payasos por ahí detrás, incluso los zombies. Y por aquí pueden lanzar piedras y lo que quieran, incluso pueden lanzar pelotas. ¡Mira, aquí hay cuatro! ¿Qué? ¡Por ahí de varias pelotas! ¡Mira! ¡Hay dos pelotas! ¡Una ahí y otra ahí! ¡H20! ¡A-Fa-Cel! ¿No sería así, H20? ¿A-Fa-Cel? ¡Dios mío, chicos! ¡Ese es uno de los payasos más peligrosos! ¡Y creo que viene a Taquino! Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Sí, chicos, hemos tenido que salir al exterior de la casa. ¿Por qué? Porque parece ser que el payaso Azazel viene a por nosotros y creo que se está uniendo con zombies también. Esto es muy peligroso. ¿Qué hemos hecho? Hemos esperado que se haga de día para que el sol esté súper alto, que está allá arriba, chicos. Y de esta manera nos aseguramos de que el payaso y los zombies no vengan a por nosotros. Ahora mismo estamos aquí. Fijaros dónde está H20 ahí sentado. Está perfectamente preparado. H20, estás colocado en un sitio estratégico, ¿verdad? Muy estratégico. ¿Qué es lo que ocurre al estar aquí sentado? ¿Qué? En este sitio, ¿sabe cómo me llaman? ¿Cómo me dicen? ¿Cómo? El estratégico. El estratégico H20, chicos. Claro, estoy aquí estratégicamente estratégico. Que si no sé si lo estáis viendo, pero chicos, está en una zona que si se pone así recto no se le ve. La cara no se le ve porque está blanca y se disimula con la parte de atrás, ¿veis, chicos? Y él está justamente donde está ese palo verde. Si te pones recto H20 te puedes camuflar como si fuera el palo. Así, ¿ves? Y no se ve, chicos. Claro, estoy un palo. Entonces, si aquí en algún momento viniese algún payaso H20, no lo verían, ¿veis, chicos? Por ejemplo, yo me voy a sentar aquí y ahora me voy a sumar, me voy a poner a mirar dónde está H20, a ver si lo veo. Mira, chicos, a ver si vosotros lo veis. Mira, nos sentamos aquí y ahora miramos para allá y H20 no se le ve bien. Está muy bien camuflado ahí, ¿lo veis, chicos? Entonces, ¿por qué hemos venido aquí, chicos? Se supone que en esta zona es donde podría venir el payaso Azazel y hacer su fechoría o preparar sus planes. Por eso hemos salido aquí a la parte de fuera. Fijaros dónde estamos. Aquí que hay unas máquinas especiales, ¿lo veis, chicos? En estas máquinas ha podido sentarse, ha podido utilizarla el payaso Azazel, incluso el payaso Alfa. Entonces tenemos que mirarla bien. El otro día, no sé si lo visteis en el anterior episodio, parece ser que encontramos unas, como una especie de pistas, como que alguien quería decirnos que el payaso Azazel venía hacia nuestra casa. Y ocurrió que al descubrir las letras, chicos, me puse a investigar en la deep web y parece ser que el payaso, los payasos estos suelen estar por alrededor de las zonas que quieren atacar para preparar sus planes. Entonces aquí, digamos que este es el alrededor y yo creo que ha estado por aquí. Entonces, H20, ¡corre, ven! Mira, H20, vamos a hacer una cosa. ¡Viene, H4! Tenemos que venir aquí cuando sea de noche. ¿Sabes por qué? Porque en ese sitio donde te has puesto tú, ahí te puedes esconder. Y si viene el payaso Azazel, lo podemos encontrar, o sea, lo podemos sorprender. Entonces, ahora, como sabemos que el payaso Azazel viene a esta zona, vamos a investigar un poco, chicos. Vamos a comprobar si se ha montado en uno de estos aparatos. ¡Qué buena idea, H4! Y claro, y los chicos dirán, bueno, ¿y para qué quieres comprobar eso? ¿Qué tontería? ¿Para qué vale? Pues chicos, si conseguimos saber si Azazel se ha montado en alguno de estos aparatos, podremos saber lo que estaba pensando en ese momento. Sí, chicos, es una energía especial, un poder especial que tenemos los hackers. Y H20 sabe cómo funciona. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, para recargar este poder, vamos a dar entre todos un pedazo de like. Venga, la de 3, H20. Una, dos, y te es... ¡Like! Bien, chicos, gracias. ¡H20! Ahora que los chicos están dando like, corre, vamos a asomarnos un momento por ahí, que creo que he escuchado antes algo. Chicos, antes, cuando hemos venido aquí, por aquí, por esta zona es por donde suelen estar los payasos, los zombies, todos los enemigos. Por aquí, ¿veis, chicos? Por esta piedra, ¿lo veis? Por toda esta zona, H20, hay que tener mucho cuidado, porque por ahí es donde suelen ellos andar. Y cuando se hace de noche y no tienen ganas de estar por ahí, suben estas rejas, ¿veis, chicos? Por aquí las saltan. Y entonces, cuando se montan aquí, empiezan a utilizar los aparatos. H20. Por ahí puede haber cavernas zombies, cavernas de payasos, de todo. Mira, por aquí, H4, ¿sabes qué? ¿Qué? Los payasos se han dejado allí, mira, aquella roja. ¿El qué? Una pelota roja allí abajo, mira. A ver. ¡Verdad! Tienes que ir tú a por ella. Hay una pelota. Deberías de ir a por ella. H20 es una pelota de payaso, mira, chicos. No puede ser la muerte cogerla. Mira, 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 mira. Y la cogemos, vemos los poderes que tiene. Mira, mira. Tenemos que ir los dos, H20. Tú primero. Chicos, ¿veis? Es una pelota de... A ver. ¿Qué? H20. ¿Qué? Es la pelota de Azacel, es roja. Ve por ella y se la coge y yo te espero allí. H20, tenemos que ir a por ella, pero tú tienes que venir conmigo. Yo solo no puedo ir. Yo no puedo ir. Tenemos que encontrar la entrada de abajo, pero H20... Yo te digo dónde está la entrada, que me la sé. Ven por aquí. H20, un momento. ¿Qué? ¿No te das cuenta de una cosa? Sí. Chicos, maldita sea. Espérate, que hace mucho viento aquí, los chicos no me escuchan. Chicos, os voy a decir una cosa. Esa pelota es la pelota de Azacel. Si la conseguimos encontrar, si la conseguimos atrapar, podremos descubrir lo que está atramando el payaso. Pero claro, hay un problema. Si bajamos ahí abajo, chicos, podríamos cometer el error de que los payasos nos atraparan, chicos. Porque sí, por aquí abajo hay payasos. Y allí hay otra cosa roja, H20. ¿Puedes que bajar por allí? Todas las cosas rojas que encontremos, tenemos que cogerlas y analizarlas. ¿Vale? Es importante. Pues ve tú por ella y yo te espero allí. H20, tienes que venir... ¿Y tú la vas cogiendo? H20 no sé por qué no quiere venir con nosotros, pero va a venir. Chicos, vamos a ir los tres. Vamos a ir. H20. Vais a venir vosotros, chicos, y voy a ir yo también. Así que vamos a ir tres personas a la vez. ¿Vale quién va a ir? Porque los chicos son como uno más, un miembro más del equipo. Vais, H20 y tú. Que digas, tú y los chicos. No, van a venir los chicos y H20. ¡H20, un momento! ¿Qué? ¿Sabes lo que es esto? Esto es el lugar de reunión de los payasos. ¿El lugar de reunión? Sí. ¿Y qué ocurre con esto? Que aquí se reúnen por la noche para hacer sus travesuras. No me digas. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a ver lo que hay por aquí. Chicos, aquí es donde se sientan los payasos. ¿Te das cuenta, H20, lo que significa esto? Es que hay que hacer las reuniones. ¡Qué guapo! Chicos, aquí es donde los payasos, para que lo sepáis, los enemigos, los payasos, cuando saltan por aquí, desde la zona del bosque, hacia aquí, se sientan aquí, que es lo primero que les pilla. ¿Veis, chicos? Y aquí, ¿veis lo que hay escrito? Estas son las caras que ponen los payasos. ¿Veis? Esta es la cara de felicidad. Mirad, chicos, esta es la cara que más miedo me da. Esta es la cara de la muerte. Dios mío, cuando se ve la X, que está muerto. Después está la cara de la tristeza. Mirad, chicos. Esto lo han escrito los mismos payasos, porque suelen comunicarse muy bien con esto. Y aquí está la cara de la sonrisa. Hay de todo. Y aquí en medio ya no sé si hay algo, Laura. No sé si hay algo, H20, que podamos distinguir. ¿Cómo qué? No sé, no sé. No hay nada. No sé, alguna pista o algo. A ver, chicos. Súmate por debajo, H4. Vamos a sumar por debajo. Si hay algo escrito, decídlo en comentarios, aunque yo no veo nada. Aquí no hay nada, H20. H20, ¿sabes lo que tenemos que hacer? H4. Vamos a ver, chicos. Vamos a mirar este banco, porque este es otro banco en los que suelen venir también los payasos. En este banco, chicos, mirad cómo está. ¿Lo veis? Está hundido. Significa que han estado aquí sentados y se han puesto de pie. Pues se ponen de pie y se ponen a dar sartos para romperlo. Y lo he querido romper. Mira, casi lo hunden. Dios mío. Pobre banco, H20. Y a ver, no habrá por aquí nada escrito. Mira, H4. A ver, por aquí no hay nada. H20 no hay ninguna pista. Tenemos que seguir avanzando hacia abajo. Tenemos que avanzar. Venga, vamos. Chicos. Chicos, tenemos que seguir avanzando. Vamos a ver. Vamos a bajar a la tercera fase. La tercera fase, chicos, es esta. Aquí es donde está la zona para entrar directamente a donde estaban las cosas rojas de los payasos. Mira, chicos, ¿qué pasa, H20? H4. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Asómate por ahí a ver si hay algo. Uy, yo moro. Mira, H20. Chicos, me da miedo asomarme aquí, chicos. Porque aquí muchas veces ha habido entrada de payaso. Vamos a acercarnos a ver si hay algo. Aquí no hay nada. H20 no se escucha nada. H20, ¿dónde vas? ¿El qué? H20, ¿qué estás mirando? Está mirando por aquí. ¿Qué? ¿Has encontrado algo? A ver. Por aquí hay un camino, H4. ¿Qué puede? ¿Dónde está la pilota? Chicos, por ahí es donde está la pelota. Tenemos que ir. No podemos perder más tiempo. Por allí, recto y así, recto para allá. Por un camino que hay allí. H20, tenemos que ir los dos. Tienes que saltar por ahí. Espérate. ¿Estás escuchando eso? Estoy escuchando ruido. A ver. Creo que es un payaso. H20, creo que está ahí. Corre, vamos a mirar.